y voy a hablar de Silvia Pinal, una que fue precisamente galardonada por su trayectoria en la Ciudad de México. Silvia Pinal fue rodeada de aplausos y con música de mariachi, la considerada última diva del cine mexicano. Tiene planeado ser homenajeada en uno de los recintos más importantes en la capital mexicana, el Palacio de las Bellas Artes. Y además captamos su reacción cuando se le comentó que su hija Alejandra Guzmán lanzó una línea de joyas inspirada en ella y también le preguntamos si le gusta la música del mariachi. Así respondió. Para mí, oye avísenme dónde para ir por ella, porque yo no lo supe, pero ¿por qué no me avisó? Amiguita, aunque sea lejos y después de que lo hayas hecho, estoy muy agradecida y muy satisfecha de todo lo que haces y de lo que me quieres, chiquita. Me gusta mucho el mariachi, doña Silvia, porque cada año... Me encanta. Muchos gracias, doña Silvia. Y los hombres también. Pícala, ¿eh? Se ve muy bien. Está muy bien y me gusta verla con ese buen sentido del humor. Eso es fantástico, ¿no? Y yo todavía recuerdo, jamás me voy a olvidar, que estaba en busca de novio cuando celebraba su cumpleaños. Me encanta el mensajito que le envió también Alejandra Espinosa, ver ese amor entre mamá e hija, especialmente Alejandra Guzmán, precisamente por la situación que ella está pasando con su hija. Así es, así es, que siempre la quiere y que también le agradece ese cariño que su hija le devuelve a ella. Un besote para doña Silvia y que Dios le dé mucha salud y muchas bendiciones.